Estamos de vuelta en Despierta con CDN y hoy hablamos de educación técnico profesional. Algo interesantísimo en momentos en que la educación está puesta en entredicho y que la gente necesita tener actividades y aptitudes y herramientas y conocimiento además para poder encontrar otras formas de vida y nuevos trabajos. Tenemos aquí con nosotros ya en el estudio al licenciado Rafael Santos Badía. Él es el director general del Infotep. Director, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Yurisa. Muchas gracias, Nelson. Catherine, al fin te conozco personalmente. Un gusto para nosotros recibirlo. Gracias por estar acá. Bueno, un placer, Rafael Santos. Una designación que se ajusta a tu perfil. Es un viejo luchador revolucionario y desde el ámbito de la educación también. Es decir, que cae a la perfección tu nombramiento en Infotep. Rafael Santos, la pandemia ha impuesto la educación virtual, no presencial. Ya Infotep anuncia o amenaza con comenzar la educación presencial. Y es importante porque la educación técnico-vocacional implica la manipulación de herramientas, impone lo presencial. ¿Qué combinaciones hará Infotep para llevar a cabo los protocolos de salubridad con la necesidad de ustedes retomar la educación técnico-profesional? Sí. Primero, Nelson, quiero felicitar a los periodistas en el Día Internacional del Periodismo, que es un acontecimiento que se celebra en honor a Yuli Fusil, que fue un periodista checo que fue fusilado por la tropa de las etapas de Hitler y que escribió reportaje a pie del patíbulo donde él dice, dijo, he vivido por la alegría, por la alegría del combate y por la alegría muero. Que el santo de la tristeza nunca se ha unido a mi nombre. Esa es la consigna que nos mueve. Y justamente desde nuestra llegada al Infotep, primero descubrimos que el anterior director había hecho un magnífico trabajo, periodista como ustedes, Rafael Ovalle. Segundo, que el equipo de técnicos, funcionarios de Infotep, tenía todo planeado, diseñado, y que lo correcto era sumarme a ellos para avanzar. Y hoy estamos preparados para reiniciar nuestras actividades académicas de formación técnico-profesional el 15 de este mes. Y cuando hablamos de que va a ser presencial, nosotros vamos a seguir virtual, pero en sentido general, lo virtual no es por la pandemia. La pandemia vino a acelerar un proceso, pero la virtualidad ya la Infotep la tenía y tiene mucho que ver con la cuarta revolución industrial. El acceso a un nivel de desarrollo científico en el cual ya estamos en la robótica, donde el hombre y la máquina interactuarán juntos bajo un puente de inteligencia artificial. Entonces, con todo lo que se ha desarrollado el internet, con todo lo que se ha desarrollado la tecnología de la información y la computadora, no todo el mundo tiene que estar en un aula escuchando a un profesor y si es malo o peor. Tú te imaginas tener que escuchar a un profesor malo durante muchas horas. Entonces, nosotros podemos bajar, todo el conocimiento hoy está en la nube. Entonces, podemos estar en Infotep la 24 del día y en todo el mundo. Y por eso, nosotros ya estábamos preparados para lo virtual. Sin embargo, no podemos, hay ciertas capacitaciones que requieren descender al taller. Y esa es la parte que va presencial. Nuestros talleres ya están siendo fumigados. Se están aplicando ciertos productos para evitar que una salmonella, una bacteria, pueda aprovecharse del oportunismo del COVID-19 e enfermarnos a alguien. Ayer me reuní con el Ministro de Salud Pública para que Salud Pública supervise el protocolo de nosotros de salud para poder vivir en el COVID-19. Pero más adelante, cuando avance la entrevista, ustedes se van a maravillar de todo lo que hemos logrado en el relanzamiento de la educación técnica y del empleo, que es en última instancia el objetivo. ¿Cuánta gente empleada hay en empleos productivos, producto de la educación técnico-profesional? Con relación a tu pregunta, cierro aquí con esta respuesta contundente de que hemos tomado las medidas para que lo presencial nos riña con la salud y que lo presencial sea complementario de lo virtual. Que así será a partir de ahora, aun cuando superemos esta guerra, tercera guerra mundial de la salud. Esta sí es mundial. La segunda fue básicamente en Europa y en Asia, pero esta es mundial. Entonces, cuando esto pase, el Infotep seguirá siendo una escuela virtual. Para nadie es un secreto que el turismo de la República Dominicana se ha visto seriamente afectado precisamente por la pandemia del COVID. El Infotep, se sabe, va a jugar un rol importante en el desempeño de trabajos relacionados al área turística. ¿Cómo va a ser ese proceso de alineación con uno de los objetivos que se ha planteado al gobierno del presidente Abinader, que es reactivar de manera profunda el turismo? Mira, lo primero es, yo no quiero criticar nada de lo que se hizo antes, porque así no se avanza. Pero tal vez tuvimos un enfoque equivocado de cómo curar el COVID-19. En este momento, 176 mil empleos productivos, de haber caído a 10 mil cuando empezó en marzo la cuarentena. Entonces, me informan que en varios hoteles del este, la ocupación hoy es de un 56% de turistas. Hay un área que nosotros tenemos que cubrir, el Infotep, para reiniciar las ocupaciones hoteleras y el turismo. Y es un protocolo de salud post-COVID, que es indispensable, para que el personal que trabaja con turistas sepa cómo tratar a estas personas sin que vayan a contagiarse. Entonces, ese trabajo ya lo vamos a hacer. El domingo hablaba con el jefe de recursos humanos de Casa de Romana, y ellos estaban muy entusiasmados. Ayer me reunía con la Confederación Patronal Dominicana, que tiene un área de industria y un área de servicios impresionante, y están muy entusiasmados. Le decía a doña Maura Corporal, nuestra gerente de normas y desarrollo, una docente extraordinaria que me acompaña, pero que no pudo entrar al C, porque ha sido reformado mucho el estudio, los felicito. Y entonces le voy a pedir que un día la entrevisten a ella, para que le dé detalles de la parte docente nuestra. Pero puedo adelantar que, por ejemplo, nosotros ya estamos en la formulación de objetivos, de los planes de clase, estamos visitando los talleres, me he estado reuniendo con los empleados de Infotev, con sus funcionarios. Hay un buen ambiente, un buen ambiente, y una noticia positiva es que el empleo se va a reactivar. Y vamos a ver entonces nuestra industria sin chimenea, trabajando a una buena capacidad. La temporada alta de turismo es para noviembre, y ya para esa fecha nosotros tendremos el personal suficiente, chef, bartender, personas que hablan más de un idioma, que están estudiando en Infotev. Los técnicos de ustedes, de televisión, la mayoría se forman en Infotev, si ustedes no lo sabían. Nosotros tenemos un estudio de televisión de alta gama. O sea, el Infotev hoy está preparado para la educación del futuro, y por tanto nosotros no seremos víctimas, sino beneficiarios de la cuarta revolución industrial. Señor Santos, a propósito de la pandemia, algo que usted ha mencionado varias veces, sabemos que la tasa de desempleo de República Dominicana y de América Latina completa está subiendo, precisamente producto de los desahucios que están teniendo que hacer las empresas por la falta de producción. ¿Cuáles son las principales carreras técnicas que piensa o que planea Infotev preparar para que salga la gente con la capacidad técnica de encontrar trabajo quizás un poco más rápido? Yulisa, tú has planteado dos temas en una pregunta, y los dos son muy importantes. Primero, el de la gente. Hay una deserción altísima en el sistema preuniversitario, la escuela tradicional, y estamos ante un sistema educativo colapsado en el siglo XIX, atrapado, que no enseña nada. Una escuela donde no importa cuántos años tú dures estudiando, tú no vas a aprender nada. A menos que tú no hagas una carrera universitaria, no hay esperanza para ti. Tú puedes ir al mercado de empleo con tercer año de medicina, y cuando te preguntan qué sabe hacer, tu respuesta es cualquier cosa, y cualquier cosa es nada. Entonces, lo que está creciendo en América Latina es una juventud que le llaman los nini, que ni estudian ni trabajan. Pero son ellos culpables. No habrá fallado la escuela, no habrá fallado las iglesias, los políticos, lo que prometen aventuras y esperanzas. No habrán fallado frente a esa juventud que en una sobredad abandona la educación regular sin nada en la mano. Entonces, nosotros vamos a desarrollar un programa que el Infotel lo tenía, pero necesitamos recursos porque los fondos del Infotel son esencialmente para el empleo regular. Ahora, nosotros queremos trabajar con esa juventud vulnerable, con esas madres solteras. Yo veo muchachitas de 19 años que andan con dos niños en la borrazo y uno en la barriga, y esas muchachitas no saben hacer nada. Entonces, si ellas mañana toman un camino equivocado, ellas son las culpables. Por eso, nosotros vamos a trabajar con la vulnerabilidad para enseñar oficios cortos, porque ahora hay muchachitas que tengan tres hijos y 21 años. ¿Tú le vas a prometer que sean ingenieras? Por Dios, la demagogia no resuelve nada. Si uno de los fracasos de la política en América Latina ha sido la demagogia, no, hermano, lleve a esa muchacha a un taller, a enseñar a hacer una buena guirita de belleza, o que sea una buena masajista profesional, o una buena chef de cocina, o una buena mecánica. Hay mecánicas mujeres, si ustedes no lo sabían. ¿Sabe qué me dijeron ayer? La gente de Copardón, que están necesitando contadores, especialistas en bregar con la industria de la construcción, que no es lo mismo que un contador para la cámara de cuentas. No necesita la misma cantidad de horas. Pero nosotros, como actuamos con una mentalidad cuadrada, lo que hacemos políticas públicas, todo lo tratamos igual. Las duraciones de las carreras tienen las mismas velocidades cuando hace muchísimo tiempo que pueden haber distintas velocidades en el aprendizaje. ¿Por qué un muchacho que es más inteligente que otro porque tiene un coeficiente intelectual superior, tiene que durar 11 meses para pasar un curso cuando lo puede pasar entre meses? Hay otro que necesita 14. Entonces, esas distintas velocidades del aprendizaje, esa canasta de ofertas formativa, lo hizo Finlandia en 1994 y dijo, bueno, aquí no todo el mundo va a ser profesional universitario, pero no hay razón para fracasar, para hacer fracasar los otros. Y crearon dos grandes autopistas hacia el conocimiento. Uno hacia la educación científico-técnica y otra educación científico-humanística. Claro que para ser un artista como Juan Luis Guerra se necesitan más años de estudios humanistas, teóricos, que para ellos soy un buen mecánico automotriz. Entonces, ¿para qué me voy a pasar más años estudiando una cosa que no me va a ayudar cuando rápidamente puedo desmontarme en una de las estaciones del metro del conocimiento e ingresar al empleo con un diploma? Así que sí hay una solución para esa gente que se está apartando y que está creciendo. O sea, el desempleo está creciendo ¿dónde? Donde no se está conectando con el futuro. Donde no se están formando personas medias para el trabajo productivo. Y lógicamente, y esto es puro marxismo, que mal lo va a entender Nelson, donde se tiene un desprecio por el trabajo. Un clásico marxista llamado Federico Engels escribió el papel del trabajo en la conversión del mono en hombre. Y demostró que el trabajo no le hace daño a nadie. Entonces, cuando los muchachitos iban a la escuela en la mañana y en la tarde iban a una satrería, a un taller de mecánica, a un taller de zapatería como yo, que tuve que ir a un taller de zapatería y me iba a pie de Gualey al Mercado Nuevo, que es una distancia bastante para un niño de 10 años, de 11 años. Pero yo iba a la escuela e iba al taller. ¿Por qué yo tenía que hacer eso? Porque yo era muy pobre. Si yo hubiera sido hijo de un hombre rico, no iba a tener que hacer nada de eso. Pero está el otro sí, mire, el hijo del hombre rico, que lo llevan al almacén a trabajar. Cuando llegaba de la escuela, los corripios llevaban a su hijo a trabajar. Y aprendieron a trabajar. Entonces, trabajar es lo mejor. Pero, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que se comenzó una campaña contra el que trabaja, cortar la caña es malo, ser albañil es malo, ser carpintero de prestigia. ¿Y qué hicieron? Otros que necesitaban el empleo, que invadieron el mercado laboral de nosotros. Entonces, hoy, hay que hacer una campaña y ese relato le toca a los mediáticos, a los periodistas, a los que todos los días construyen positivamente la vida. Eso le toca a ustedes, volver el prestigio al trabajo. Y nosotros nos vamos a encargar de darle sentido a la educación. Bueno, Rafael, si nos vamos por el trabajo, por Miles Angel, estaremos hablando aquí de plusvalía, del trabajo de más. Sí, sí. Pero vamos a seguir hablando de Infotet y de la educación. Pero yo lo planteé desde el punto de vista del valor humano y de la formación de la psiqui, no desde el punto de vista de la acumulación de riqueza. No, la creación de riqueza. La conversión de los liceos en Politécnico fue una de las ideas más realistas de la gestión pasada. Te voy a preguntar al respecto, a ver si va a tener continuidad, pero vamos a hacerlo después de esta pausa. Referí al proyecto de convertir los liceos en Politécnico. Eso arrancó. No sé si ahora en la actual gestión de educación existe algún nivel de coordinación con el Ministerio de Educación, porque la vez anterior uno de los principales tropiezo era que había que montar talleres en los liceos. Entonces, esa infraestructura como que no fluía con rapidez. ¿Está en la agenda de InfoTé darle continuidad a esto de los liceos Politécnicos? Sí, mira, en el 2018 en el Ministerio de la gestión de Andrés Navarro se aprobó una ordenanza que diversificó el currículo y lamentablemente eso no se aplicó porque requería que se conviertan los liceos tradicionales en Politécnicos y esa diversificación del currículo implica que hay unas 40, 45 menciones técnicas para no llamarle carrera técnica que los muchachos de secundaria pues tienen una mención o una formación en un oficio y eso viene del pacto educativo que se firmó en el 2014. Yo creo que el doctor Roberto Fulcar está enfocado en este mismo criterio porque él y yo trabajamos juntos en las políticas de educación del presidente Abinader del proyecto presidencial cuando era proyecto presidencial y ese concepto está rescatado. Para ello existe un préstamo que no llegó a aprobarse con el creo que con el BIC de unos 75 millones de dólares para la conversión de los liceos tradicionales en Politécnicos son unos 140 160 liceos ese va a ser el cambio cuando eso suceda entonces tú verás como un muchacho que termina la escuela primaria y entra a la secundaria en el séptimo grado tradicional ahora primero de reforma y va a comenzar a aprender a ser mecánico electricista y va también a saber de historia y va a saber de lectoescritura y de matemáticas pero también va a ser mecánico va a ser carpintero y eso le va a dar una oportunidad si no puede continuar en los estudios superiores tiene un acceso al mercado de empleo con un diploma primera cosa o sea que eso se va a continuar segundo existe en el Congreso una ley el marco de las cualificaciones eso significa que en República Dominicana cuando esa ley entre en vigencia todas las personas que realizan una actividad técnica tendrán que estar certificada por el Infotec los que ya tienen su diploma se estarán preparando permanentemente en su área haciendo cursos cortos los que no lo tienen harán un curso y conseguirán su diploma tú tienes magníficos técnicos que viven de eso pero no tienen ninguna formación cómo es que ellos llegaron a esos conocimientos en qué matriz teórica se originó ese saber y entonces el Infotec va a dar esas cualificaciones había un acuerdo con la zona franca de pasantía exacto el programa dual y ahí está el asunto del primer empleo bien terminado sí solo que hay que tener cuidado porque el primer empleo puede ser también la frustración de la gente lo plantean como un recurso político los políticos que no conocen estas cosas yo no los culpo pero creen que están haciendo un gran descubrimiento el aprendiz con un contrato de aprendiz y con una garantía un sueldo mínimo y una garantía de empleo cuando termine ese sí tiene una esperanza de que su primer empleo ni sea un empleo indigno ni sea un empleo ocasional en el caso del programa dual que fue el que permitió que Alemania superara rápido los efectos perversos de la segunda guerra mundial es trabajo y aprendizaje en la empresa nosotros tenemos un programa exitoso con ese sobre ese hecho y vamos a escalarlo a fortalecerlo con la zona franca con los hoteleros con todos los empresarios que quieran asumir incluso vamos a tener una feria de empleos pero la buena noticia que te quiero decir porque quiero dar prefiero dar buenas noticias para que mañana todo el mundo esté viendo CDN a esta hora va a venir otro con buenas noticias fíjate que yo no he hablado nada de que si encontramos un desfalco que si hicimos esto yo quiero hablar de las buenas noticias de las buenas noticias usted arrancó hablando bien de su predecesor la buena noticia mira es que Barry va a la expansión y ya nosotros tenemos acuerdo con Juana Barceló para formar todo el personal que va a usar Barry en la expansión con personas de la provincia de Sánchez Ramírez porque ¿por qué la gente migra? ¿alguna vez se han preguntado ¿por qué una gente que vive bien en Elías Piña viene a vivir mal a la capital? o porque no hay empleo no hay hospital no hay cine no hay diversión no hay nada nada más hay gallera y clerén entonces la gente se baja pero cuando la gente de su pueblo encuentra empleo y tiene una casa más o menos agradable a su entorno y unos amigos y puede vivir en su pueblo y vivir bien ¿por qué se va a ir? entonces ya nosotros vamos a comenzar a trabajar en el polo turístico de Pedernales que es una ruta de turismo desde Santo Domingo hasta Pedernales porque en esa ruta van a estar los que venden muslos de pollo los que venden artesanía los que son guías turísticos de las cuevas de Caonabo toda esa gente hay que formarlo para eso nosotros tenemos 56 aulas móviles que yo no la puse ahí estaban cuando yo llegué pero la vamos a usar entonces si vamos a ese esfuerzo de convertir la educación media desde un liceo convertido en liceo de tecnológico en apoyo para que no siga habiendo deserción escolar sino distintas paradas en el dinámico mundo del saber científico señor Rafael Santos Badía director del Infotep le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en este espacio despierta con CDN le auguramos muchos éxitos en esta misión el Infotep ha sido una institución bien valorada desde sus inicios bien valorada en la administración de Rafael Ovalle y esperemos que también lo sea en la suya le agradecemos que esté aquí bueno yo no voy a tener nunca la capacidad de Ovalle pero voy a hacer un esfuerzo de portarme bien muchas gracias gracias a ustedes vamos a hacer una brevísima pausa ya regresamos conmigo